El Busque de las Palabras, homenaje a Jacinto Esteban, la escena llena de luz. Jacinto Esteban ha muerto. Así como a otras personas la paz y la tierra cubren por siempre sus memorias. La memoria de Jacinto quedará en mi corazón, de muchas personas que lo quisimos, por todo lo que hizo, por la escena, por la cultura y por sus amigos, que sobre todo fue querernos. Y a ese cariño, ya eterno, quiero responder rescatando el artículo que para él escribí en el homenaje que Isabel Romero promovió en vida hace tres o cuatro años. Palabra añorada y envidiada la de la vida, en estos momentos, la vida de Jacinto Esteban. Esto escribí y esto ofrezco ahora sí como póstumo homenaje a un gran hombre de la cultura española y malagueña. Y permitidme que lo lea el artículo tal como lo concebí en aquellos años, en ese tiempo, en el que aún Jacinto Esteban estaba vivo, y quiero hacerlo así, porque vivo seguirá siempre entre la gente que lo quisimos. Jacinto Esteban Suárez es un humanista. Que lo sea, no condiciona una biografía llena de vida y verdad, pues su vida está llena de estos propósitos humanistas, que además consiguió encumbrar. Conocí a esta gran persona, muy a mi pesar, más tarde de lo que hubiera deseado, pero a tiempo su talento, su talento y brillante confirma su grandeza como actor, pero no le impide tomar conciencia de la realidad social en la que vive y por la que lucha intentando mejorarla activa y comprometidamente. Su trayectoria profesional está avalada por haber trabajado con los más grandes, Taballo, Ticenta, Peréndez, Mistral, haber actuado en los teatros más grandes, Zuel, Bellas Artes, y llegó a Málaga. Llegó cuando el mundo se movía en una revolución que definió a generaciones enteras y que en Málaga nos dejó un pozo cultural que desde aquel 1968 sembró las bases culturales de nuestro devenir. Málaga, Benalmádena, Marbella, otra vez Madrid como actor, como poeta, como conferenciante, como autor. El corral como iniciación, la bodega del Chinitas como expansión, lugares de mundo, vida y arte en los que su espíritu expandió esencias de luz. Descubrí que en el Teatro Alameda el musical Café de Chinitas rompía moldes y triunfaba en una sociedad que aún prejuzgaba condiciones humanas. Jacinto Esteban, valiente y luchador, había puesto en escena el rayo que iluminaría los oscuros escenarios de muchas vidas. Y descubrí, por esas cosas que pasan en la vida, que el director que fue de Onda Cero Málaga, Rafael Acejo, con quien trabajé algunos años, era un pedazo de actor. Rafael actuando y Jacinto diridiendo, triunfaron, llenando la escena con la luz de nuestro recordado Miguel de Molina. Escribe poemas de vida y caos y redondea versos en los cuadernos de Roldán, estructuras que internecen el alma y dan emociones a los sentidos propiamente humanos. Emprende mil proyectos llenándolos de luz y elevando un madridleño andaluz como él, el flamenco. Pandango y cantes de amor y de paz, y su escuela y sus direcciones artísticas y sus amigos de los que no se olvida, en la autobiografía, nombres amigos para una vida incompleta. Se abre el telón, en escena Rosa Castro, Jacinto Esteban musita cada una de las frases que la Mea Salves pronuncia. Y sus ojos acuosos, una vez más, proyectan la luz, esa luz que llena la escena. Gracias, Maestro, por tanto. Gracias. Descanse en paz, Jacinto Esteban.